En esta semana mayor, muchos colombianos reemplazan la carne de res y utilizan otros alimentos prohibidos. En algunos casos, esta situación conlleva a la extinción de ciertas especies. Por eso, desde el Senado se reiteró el llamado a las entidades ambientales para que cumplan la ley. Una de las épocas del año en la que muchas personas utilizan indiscriminadamente especies silvestres es la Semana Santa. Es así como la tortuga y cotea, la iguana y el cangrejo negro, entre otros animales, corren el riesgo de extinguirse ya que son objeto de comercio. También la venta de huevos de iguana, ya varias autoridades han venido capturando personas con huevos de iguana en una cantidad desproporcionada. Entonces, el llamado es a que la ciudadanía no consuma este tipo de alimentos. La veda de animales es la prohibición legal impuesta por las autoridades por un tiempo determinado para la caza o pesca. De esta manera, se pretende evitar la depredación de recursos naturales. Que la Semana Santa nos sirva a los colombianos para reafirmarnos en nuestros principios religiosos, recordar la vida de Cristo, pero que no sea motivo de una remetida brutal contra la naturaleza y contra la vida. Senadores de la bancada animalista hicieron un llamado a la ciudadanía para que respeten las vedas vigentes, con las cuales se busca que muchas de las especies puedan reproducirse. Lo que necesitamos es construir conciencia colectiva del peligro que están corriendo muchas especies, y sobre todo en nuestra geografía colombiana. Desde el Senado se hará un seguimiento a las entidades competentes para que cumplan con los operativos de inspección, vigilancia y control de estas especies que requieren de cuidado especial de las autoridades, pero sobre todo de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.